Francisco Morales Loma a continuación tomará la palabra en representación del Ayuntamiento de Granada Doña Ana María Martínez la Bella como concejal de Cultura de Almería Es que no sé si estoy en Almería, estoy desesperada con un enfoque Ustedes pensarán que soy muy despistada pero es que no veo casi nada a los papeles Gracias Remedio, doy por hecho que sabe dónde está Pero claro, para el que está normalmente habituado a hablar para un público en Granada Pues el cambiar de escenario a veces te descoloca un poquito Yo no tenía nada preparado, no estaba previsto que interviniese y lo iba a hacer el alcalde Y lógicamente pues no vengo aquí con nada, con ningún folio Así que lo hago pues un poquito a pecho descubierto Oído todo lo que he oído y todas las semblanzas que se han podido hacer sobre los autores No me cae nada más que decir que ha sido pues todo un honor tenerles aquí Que ha debido de ser una decisión dificilísima la del jurado El tener que estar y elegir sobre uno, sobre uno, sobre otro Y bueno pues decirles mi más sincera enhorabuena Y que encantadísimos de poder tenerle Que además tenemos un almeriense de adopción Que para nosotros también es un orgullo Porque nacer en Almería se nace Pero sentirse almeriense se decide Y así que hay que agradecer a la gente Cuando defiende tan profundamente una tierra como la de Almería que es tan bella Así que yo no quiero extenderme porque como les decía no tengo nada preparado Sino simplemente decirles que es muy importante que trabajemos todos unidos por la defensa de la cultura Que la cultura se lo merece Que es cierto que no es una época especialmente fácil ni cómoda para los políticos El poder llevarlo adelante Nos recortan los presupuestos Yo no sé exactamente si tendría para hacer un puente o para hacer una calle No lo sé Pero es verdad que es difícil Y que bueno nos van recortando Pero bueno también tenemos que hacernos valer Y hacernos oír a nuestros jefes Y decirles que nos consignen un poquito más Porque si no es realmente difícil y complicado El poder ayudar al mundo de la cultura Al mundo de las letras Al mundo de la pintura A la música Porque si no todos y cada uno de esos gremios se lo merecen Así que decirles que por parte Por mi parte y por parte de este Ayuntamiento de Almería Todos los esfuerzos para poder seguir luchando Y seguir haciendo del mundo de la cultura Pues un mundo para disfrute de todos Porque la cultura se lo merece Y la cultura engrandece a todos como personas Así que muchísimas gracias